Por acá tenemos mi segunda colonia más grande, es una colonia de Ectatoma rhidum y por acá tenemos la reina. Se asustó porque, bueno, la luz, ustedes saben cómo es con las hormigas. Hace aproximadamente un mes la mudamos a este hormiguero especial para semiclaustrales que tuvimos que modificar. Por acá podemos ver una pequeña esponja que llega hasta acá con el sistema de humedad modificado. Esto ha permitido que el hormiguero se vuelva bastante húmedo, perfecto para esta especie. Por acá podemos ver algunas larvas y algunas pupas y un paquetote de huevos. XD Algo que me gusta de este hormiguero como quedó es que ahora están poniendo prole por todos lados. Tenemos esta cámara por acá, esta otra por acá y esta es la cámara principal. La reina se ha vuelto bastante nerviosa y pues muy pocas veces la podemos ver, al principio del video apareció. Los invito a que se unan al canal para ver cómo termina esto porque el hormiguero está en pruebas. Y bueno amigos, hasta la próxima.